Buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Están muy bienvenidos. Espero que se sientan bienvenidos en esta casa. Y que tengan un sábado bendecido. I would like to read again the Bible verses that we read earlier. That is found in Genesis 1, 26 and 27. Y quiero que tengamos muy presentes estos versículos. Vamos a tenerlos en nuestra mente durante toda la predica que vamos a escuchar en esta mañana. I want you to have in mind these verses. En estos dos versículos podemos ver cuán especiales somos nosotros para nuestro Dios. In these couple of verses we can see how special we are to our God, our Creator. Y dice así. Y ahora lo más hermoso dice. Y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza. Dios los creó. Varón y hembra los creó. And this is the most important part and very beautiful how God says. So God created man in his own image. In the image of God created he, him. Male and female created he, them. Entonces, en este versículo podemos ver cuán importantes y cuán hermosos somos nosotros delante de los ojos de Dios que fuimos creados a su imagen y semejanza. In these couple of verses we can see how important we are and how God created us in his own image and how valuable we are to him. Entonces, ahora, antes de comenzar nuestro sermón, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de que sea el dándonos sabiduría y que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia. Agradeciéndote por tus bendiciones y por regalarnos un día más, un hermoso y santo sábado en tu presencia. Hemos venido delante tuyo, Señor, a abrir las Escrituras. Pues sabemos y conocemos de que solamente a través de ella podemos hallar la verdad. Te damos infinitas gracias por darnos esa oportunidad. De conocerte a ti y también de poder compartir tu conocimiento. De conocerte a ti y también de poder compartir tu conocimiento. Toma el control de nuestra mente y de nuestros corazones. Y todo aquello, Señor, que vamos a estudiar en esta mañana. Y todo lo que vamos a estudiar esta mañana. Se ha guardado en ellos y podamos colocarlo en práctica en nuestras vidas. May we be able to have them in our hearts and be able to practice them in our lives. Te pido también que me perdones. I also ask that you forgive me. Y que me ayudes. And that you help me. Que seas tú hablando a través de mí. That may be you that be talking on behalf of me. Que no permitas que sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo. Y le damos también la bienvenida a tu Espíritu Santo a este lugar. Agradeciéndote todo esto bajo los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en estos versículos que hemos leído, nos hemos dado cuenta de cuán valiosos y cuán importantes somos nosotros para Dios. Cuando Dios nos creó a nosotros, o cuando nosotros vemos en el relato de la creación. Cuando Dios nos creó y cuando vemos el camino en el que Dios nos creó. Desde el primer versículo de Génesis 1, podemos ver que toda la creación, cuando Dios decidió crear, todo fue bajo su palabra. Desde el principio de la Biblia, en el Génesis, podemos ver cómo Dios creó todo con su voz, con su palabra. Todo lo que Dios creó, si nosotros leemos, antes de que nos creara nosotros, dice, y habló Dios, o, y dijo Dios. Pero, cuando llegamos a nuestra creación, nos damos cuenta, y también la Biblia nos enseña, de que somos hechuras de sus manos. O sea, que podemos darnos cuenta, cuán especial somos nosotros para Dios, ¿verdad? De que fuimos creados a su imagen y semejanza, y también Él utilizó sus propias manos para crearnos a nosotros. Entonces, somos realmente importantes para Dios, ¿verdad? Y también sabemos, cuán importante es que la imagen de Dios haya sido colocada en nosotros. Entonces, sabemos de que como para nosotros, o como para Dios, perdón, es importante que la imagen de Él sea reflejada en nosotros. Entonces, si nosotros sabemos de que es importante para Dios, que nuestra imagen sea reflejada en nosotros, también debemos saber de que es importante para Satanás borrar esa imagen de Dios en nosotros. Entonces, nosotros, nosotros somos una creación hermosa delante de los ojos de Dios. Pero, nosotros también, a través de las Escrituras, sabemos de que Satanás, también fue una creación hermosa delante de los ojos de Dios. Y a través de las Escrituras, podemos verificar esto. Y podemos verlo en las Escrituras. En español, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 15. So, it's found in Ezequiel 28, from 12 to 15. Aquí se está describiendo a un rey. He was describing a king. Pero, a través de esa descripción, de ese rey, podemos ver claramente las características, o el carácter de Satanás. Pero, a través de este rey, podemos ver las características, o el carácter de Satanás. Antes de que Satanás cayera. Antes de que Satanás cayera. Y dice así. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y dile. Así ha dicho el Señor Jehová. Tú echas el sello a la proposición. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, el diamante, crisólito, onique, iberilo, el zafiro, carbuncle y esmeralda, y oro, y los primores de tus tamboriles y pífanos, estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has estado perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Tú has estado en Edén, en el jardín de Dios, cada preciosa stone fue tu vestidura, el sardos, el topaz, el diamante, el beryl, el onyx y el jasper, el sapphire, el emerald y el carbuncle. And gold, the workmanship of thy tablets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou was created. Thou art the anointed cherub that covered, and I have set thee so thou was upon thy holy mountain of God, thou hast walked up and down in the midst of the stone of fire. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. Entonces, podemos ver la hermosura de Satanás, ¿verdad?, cuando él fue creado. So we can see the beauty of Satan when he was created. Vemos todas las características, todas las piedras preciosas que incluso nosotros no conocemos. We see the beautiful stones, even that we don't even, we don't know all of these things, but we can see the beauty that was in them. Entonces, nuestra imagen con Dios y la imagen de Satanás también, o su hermosura, en el momento de que Satanás cayó, o que Satanás pecó, esa hermosura fue gradualmente perdiéndose. Entonces, la consecuencia del pecado, es que nuestra imagen a Dios, o nuestra semejanza a Dios, se haya venido perdiendo gradualmente, de igual manera como Satanás también, ha venido perdiendo su hermosura gradualmente. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, pasaron de tener la imagen de Dios, a reflejar la imagen de Aquel que los había hecho caer. Entonces, podemos ver cuán importante es para nosotros reflejar quién es Él que nos gobierna a nosotros. El propósito de Dios era que nosotros reflejáramos su imagen y su semejanza. Pero el propósito de Satanás es que todo aquel que quebrante la ley, o todo el que peque, tenga el reflejo, pero de Él. Pero el propósito de Satanás es que reflejáramos la imagen de Él como el que semejanza y que continuamos a hacer cosas sincronizadas. Cuando Satanás estuvo en el cielo, él, en su corazón, quiso subir a lo más alto donde se encontraba Dios y tomar el lugar de Él. Cuando Satanás estuvo en el cielo, en su corazón, él fue el deseo de ser el más alto, de ser encima de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Él sabe de que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y eso ocurre también con nosotros. Él sabe de que somos creados en la imagen de Dios. Y ahora Él no quiere de que esa imagen y semejanza sea la de Dios, sino la imagen y semejanza de Él. Y la hermana Elena de Guay, nos describe claramente en sus escritos. Ella escribió en sus escritos, en sus libros. Y esculpir su propia imagen sobre el alma en lugar de la imagen divina. El libro de Guay, nos dice, As soon as the Lord, through Jesus Christ, created our world, Satan declared his purpose to conform to his own nature to the father and mother of all mankind, and to unite them to their own ranks of rebellion. He was determined to erase the image of God from human posterity, and sculpted his own image on the soul instead of the divine image. Entonces, la hermana Elena de Guay aquí nos explica, So Sister White says here, de que tan pronto como nosotros, o como Adán y Eva fueron creados, As soon as Adam and Eve were created, Satan has had a purpose as well, de borrar esa imagen y semejanza del hombre. To erase that image in man. Y ustedes creen que Él lo hizo de una vez. Do you think that He did it in one go? O ustedes creen de que Dios no les había advertido ya a Adán y a Eva de Él. Ya ellos estaban advertidos por Dios de que Satanás iba a tratar de hacerlos caer a Él. O hacerlos también quebrantar la ley que Dios les había dado a ellos. Entonces, como nosotros sabemos a través de las Escrituras que Satanás es astuto, Satanás también sabía de que ellos estaban advertidos. Satan sabía de que ellos ya estaban advertidos. Entonces, Él no iba de una vez a parecérseles a ellos y hacerlos caer. Sino que Él también paulatinamente empezó a estudiarlos y a buscar la manera de cómo hacerlos caer. Él empezó a estudiarlos y a intentar descubrir cómo hacerlos caer. Él sabía de que no podía hacerlo de una vez. Porque iba a ser descubierto. Hoy día, Satanás sigue utilizando las mismas estrategias con nosotros. Él conoce de que nosotros estamos advertidos. Tenemos nuestra Biblia y también tenemos los escritos de nuestra hermana Elena de Guay. Y también tenemos las escrituras, o las escrituras de la hermana de Guay. Entonces, Él también sabe de que no puede atacarnos de frente a nosotros. Entonces, Él sabe de que no puede atacarnos de frente a nosotros. Entonces, también busca la manera y también nos estudia a nosotros para ver por dónde nos puede hacer caer a nosotros. Para poder borrar esa imagen que Dios ha colocado de nuevo en nosotros. Para poder borrar esa imagen que Dios ha colocado de nuevo en nosotros. Porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones la Biblia nos enseña de que de modo que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y todo es nuevo. Teníamos la imagen de aquel que nos inducía a pecar. Y cuando nosotros reconocemos y aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón nuevamente la imagen de Dios es colocada en nosotros. Entonces, Satanás tiene que iniciar nuevamente su trabajo. Buscar la manera de volver a borrar de nosotros esa imagen y esa semejanza. Entonces, la hermana de la de White nos continúa diciendo que Satanás ha utilizado su influencia para poder borrar de nosotros dicha imagen y desafortunadamente lo ha seguido logrando. Entonces, la hermana de la de White nos dice Así ha ocurrido desde el comienzo del mundo. En vez de permanecer bajo la influencia de Dios a fin de reflejar la imagen moral de su Creador el hombre se alejó se dejó el control de la influencia satánica y se volvió egoísta. De esta manera el pecado llegó a ser un mal universal y qué mal es dicho pecado. Thus it has been from the beginning of the world instead of remaining under God's influence in order that he might reflect the moral image of his Creator man placed himself under the control of Satan's influence and was made selfish. Thus sin became a universal a universal evil and what a dreadful evil is sin. Entonces cuando el ser humano cayó cuando Daniel y Eva pecaron when Adam and Eve sinned when they fell esa imagen de Dios o esa the image of God esa perfección that perfection fue en decadencia had been degrading. Entonces dice la hermana White también de que Satanás se había decidido en borrar completamente en erasing completamente él no iba a permitir que nosotros tuviéramos lo más mínimo de la imagen de Dios. su ideal o su propósito es borrarla completamente y la hermana de la White nos dice lo siguiente Decidido a borrar la imagen de Dios en el hombre Satanás trabaja con intenso esfuerzo para ocultar al Señor no obra abiertamente sino en secreto mezclando lo humano con lo divino lo espurio con lo genuino para tratar de introducir confusión y calamidades pero la misericordia divina se manifiesta con poder proporcional para contrarrestar esa obra impía y para desmascarar los ocultos propósitos del enemigo Determined to efface the image of God in man Satan works with an intensity of effort to hide God from view not openly does he work but secretly mingling the human and the divine the scrupulous and the genuine so seeking to bring confusion and distress but in proportionate power divine mercy is revealed to counteract this wicked working and bring to light the enemy's hidden purpose so we can see that the efforts of Satan are constant we work during the day and we rest on night but Satan doesn't rest even in the middle of our dreams he tries to torment us so us around the world we are surprised that even in inside our church even us being adventists and having so much light like the Bible and the Spirit of Prophecy we can see that inside the church there are many errors that have been introduced bit by bit and Sister White says that Satan did not do it openly he has been doing it little bit by little we can see in the world for example homosexuality in great detail but in order for Satan to achieve this they needed to be he needed to initiate this from underneath I remember that when I was a young boy I used to like a lot of watching cartoons and I still like it when I was young I didn't realize that there were things that were wrong and now that I know the Bible and God has given me the opportunity to have knowledge I have realized that what we we see today started a long time ago it has been a slow process and now we can see the effects of this and that is happening the same in our church the things that we see in our church today had begun a long time ago we can see that there is introduction of music worldly music within our church y eso no inicio ayer o el año pasado eso inicio hace tiempo atrás it started a long time ago entonces nosotros podemos ver de que satanás trabaja muy bien y es precisamente por eso que nosotros debemos estar atentos la Biblia nos dice a nosotros de que debemos estar despiertos ¿verdad? la Biblia dice que debemos estar despertos que debemos estar alertos porque Satanás su propósito es destruirnos por completo él sabe que Dios nos ama pero también sabe que si nos destruye a nosotros a Dios le va a doler y es precisamente por eso que él busca de cualquier manera borrarnos borrar de nosotros esa dicha imagen la hermana Elena White nos muestra aquí algunas características o algunos medios que el enemigo utiliza hermanos el enemigo nos lleva muchísimos años de ventaja nosotros no podemos pretender de que se las vamos a ganar todas a él por nuestra propia cuenta solamente a través del Señor Jesucristo es que podemos nosotros sobresalir o sobrepasar sobre esas tentaciones la hermana la hermana guay nos dice que dice el gran médico misionero si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame en la obra de Satanás la de atentar a los hombres atentar a sus semejantes este hace lo posible para inducir a los hombres a colaborar con él en su obra de destrucción él lucha para inducirles a entregarse tan completamente a la complacencia del apetito y las diversiones y locuras excitantes por las cuales clama naturalmente la naturaleza humana pero que la palabra de Dios decididamente prohíbe que puedan ser clasificados como sus ayudadores trabajan con él para destruir la imagen de Dios en el hombre what does the great medical missionary say if any man will come after me let him deny himself and take up his cross and follow me it is Satan's work to tempt men to tempt their fellow men he strives to induce men to be laborers together with him in his work of destruction he strives to lead them to give themselves so holy to their indulgence of appetite and to their exciting amusements and follies which human nature naturally craves but with the word of God decidedly forbids that they can be ranked as his helpers working with him to destroy the image of God in men entonces hace mucho tiempo atrás una persona o un pastor daba una descripción de cómo es nuestra vida espiritual o cómo está compuesta nuestra vida o cómo nuestra vida es compuesta entonces nosotros como seres humanos y como conocedores de la Biblia sabemos de que nosotros estamos en medio de un conflicto entre el conflicto entre el bien y el mal bien y el mal entonces este pastor decía que dentro de nosotros hay dos lobos hambrientos entonces uno es nuestra vida espiritual que esa está relacionada con nuestra parte espiritual con el Espíritu Santo la relación que tengamos nosotros con Dios y el otro lobo hambriento es nuestra vida secular o nuestra relación que nosotros tengamos con lo que el enemigo nos brinda a nosotros y el decía de que esos dos lobos están en conflicto están en una batalla y el nos preguntaba quien creen ustedes que va a ser el lobo que va a ganar cual creen ustedes que va a ser al que nosotros alimentemos si nosotros alimentamos nuestra vida espiritual nuestro espíritu va a tener la fuerza de sobrepasar esas tentaciones de parte del enemigo pero si nosotros invertimos tiempo en cosas que no son espirituales vamos a caer vamos a perder esa batalla entonces la hermana la la nos dice aquí que nosotros le hemos prestado más atención a nuestro egoísmo que aún dentro de la misma iglesia en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de hablar con hermanos siendo adventistas y les he dicho hermano como es posible que nosotros teniendo unos himnos tan sacros y tan hermosos podemos nosotros estar buscando por fuera y lo más lo más absurdo o lo más triste es la respuesta de esas personas y la respuesta no es que esa es la música que a mí me gusta pero en nuestra vida espiritual nosotros no podemos tener esa excusa nosotros debemos escuchar ver y hablar o utilizar todos nuestros sentidos no en lo que a mí me gusta sino en lo que a Dios le gusta y también conforme a las escrituras y conforme a el espíritu de profecía lo que Dios desea para nosotros todo lo que está en las escrituras todo lo que está en la Biblia y todo lo que Dios por medio del Espíritu Santo ha colocado también en el espíritu de profecía es beneficio para nosotros Dios no se beneficia con eso Dios se goza en darnos ese beneficio a nosotros porque Él nos ama porque Él nos ama otra de las características otra de los métodos que Satanás utiliza es un tema que me toca profundamente a mí es un tema que me es mi corazón con el tío Saúl el tío de Fernando cuando yo trabajo con él me enfatiza mucho en este tema que es la intemperancia y él me dice usted no para de comer y él dice a toda hora te veo con algo en la boca entonces es un tema que realmente me toca a mí y cuando estaba estudiando me daba cuenta de que Dios me estaba llamando la atención también un pastor también nos enseñaba a nosotros una vez de que nosotros antes de nosotros poder dar un mensaje Dios toma ese mensaje y lo aplica primeramente a nosotros Dios nos habla primeramente a nosotros para que nosotros podamos hablar al pueblo y yo le doy la gloria a Dios porque aún en medio de mis errores aún en medio de mis pecados Dios me da la oportunidad de par aquí quiero contarles una pequeña anécdota que tuve el día de ayer quiero contarles una anécdota que tuve hablando con Tomás el hijo de Alberto y yo le comentaba a él cómo fue mi experiencia cuando yo prediqué por primera vez y yo le dije a él que todavía me acuerdo del versículo del cual yo hablé y fue Proverbio 17 17 que dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia en el tiempo de trials entonces yo le decía a él de que el estar aquí o el pararnos delante del público no es fácil no es fácil ver todas esas miradas en nosotros entonces yo le decía de que la primera vez que yo me paré en público y vi todas esas miradas encima mío me sentí nervioso pero Dios me mostró a mí a través de esa experiencia de que era cierto cuando la palabra dice de que nosotros somos vasos de barro y que estas hermosas palabras o que este hermoso evangelio o este hermoso gospel aunque nosotros somos pecadores y aunque nosotros cometemos errores Dios nos dio el privilegio para que nosotros pudiéramos predicar ese hermoso evangelio el día de ayer una persona me dijo también de que Dios se había equivocado al habernos dado a nosotros las escrituras o que Él nos haya dado tan hermoso mensaje a unas personas inmundas o unas personas pecadores y yo le dije de que no era un error de que antes por el contrario era un gran privilegio para nosotros yo creo que los ángeles estarían ansiosos de venir a la tierra a predicar este evangelio pero Dios desde la creación nos mostró cuán importantes somos para Él nos creó a su imagen y semejanza recuerden somos hechuras de sus manos y ahora nos ha dado este privilegio de poder predicar este hermoso evangelio entonces volviendo al tema de la interperancia la hermana White dice lo siguiente la intemperancia de cualquier clase adormece los órganos de la percepción y debilita el poder nervioso del cerebro de manera que las cosas externas no son apreciadas sino que son puestas en el mismo plano de lo común leyendo estas pequeñas páginas pueden ponerle las canales the first part says intemperance of any kind ben the perceptive organs and so weakens the brain nerve power that internal things are not appreciated but place upon a level with the common La hermana Nehuella está diciendo, está hablando de la intemperancia, pero no habla solamente de la comida, sino de toda clase de intemperancia. Entonces, nuestros sentidos son, como mi hermana predicaba hace tiempo atrás, son las avenidas del alma. Entonces, esas avenidas debemos nosotros cuidarlas. Porque el enemigo va a utilizar esas avenidas para hacernos ver a nosotros lo divino, hacernoslo ver como algo común. Entonces, ¿por qué vemos nosotros que dentro de la iglesia repentista se están viendo todas estas cosas? Porque el enemigo está ahora haciendo ver las cosas divinas como algo común. Porque el enemigo está colocando estas cosas, o nos hace pensar que estas cosas divinas son algo común. Nosotros tenemos en el Espíritu de Profecía, el régimen Pro Salud. Y hay muchísimos adventistas. Y hay muchos adventistas. De que profesan ser conocedores. O estar bajo la autoridad del Espíritu de Profecía. O tener autoridad, dar la autoridad por el Espíritu de Profecía. Pero siguen comiendo como en Egipto. Pero siguen comiendo como si estuvieran en Egipto. Entonces, por eso vemos hoy día de que para esas personas, o para la gran mayoría, les da igual el tipo de música que escuchan. Les da igual qué tipo de mensaje se predica aquí en el púlpito. Pueden ver que se esté predicando algo que no está en el Espíritu de Profecía. Y se atreven a decir amén. ¿Por qué? Porque han colocado lo divino con lo común. Y ese es el trabajo de Satanás. Y estamos viendo de que si nosotros no nos preparamos, o si no estamos atentos, lo va a lograr también en nuestras vidas. Entonces, continuamos. Las facultades superiores de la mente, designadas para propósitos elevados, son esclavizadas por las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque existe una relación estrecha entre lo físico y lo moral. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿tiene que ver nuestra parte física con nuestra parte espiritual? ¿Influye en nuestra vida espiritual lo que escuchamos, lo que vemos, lo que comemos? Y es precisamente por eso que Dios se preocupa por nosotros y nos ha dado esta hermosa verdad. Y es por eso que Dios nos importa y es por eso que nos ha dado esta hermosa verdad. Como es la Biblia, el Espíritu de la profecía, el régimen pro salud. Como es la Biblia, el Espíritu de la profecía y la mensaje de salud. Somos el pueblo remanente de Dios. Y somos parte de la última generación. Ninguna otra doctrina o ninguna otra iglesia tiene las verdades que nosotros tenemos. Pero desafortunadamente muchos, incluso Adventistas, la están echando por tierra. Están tomando los libros de la Hermana de la Guay como algo común. Y nosotros, como conocedores de la Palabra, tenemos que tener cuidado con esto. Y nosotros, como conocedores de la palabra, de la verdad, tenemos que estar acostumbrados de esto. Yo recuerdo que en el 2015, cuando yo vine a Australia por primera vez, Y comencé a asistir aquí a la iglesia de Petrie. Y comencé a venir a la iglesia de Petrie. Yo conocía acerca del Adventismo. Porque mi abuela o mis abuelos por parte de mi mamá. Ellos me enseñaron acerca del Adventismo. Pero nunca lo practiqué. Cuando yo vine por primera vez a Australia, yo abracé el Adventismo. Cuando yo primero vine a Australia, yo embracé el Adventismo. Y me enamoré del Adventismo. Y me enamoré del Adventismo. Porque yo desde niño crecí sabiendo de que el sábado era el día del Señor. Porque como niño, creí que el sábado era el día del Señor. Y aunque nunca lo guardé, siempre lo tuve presente. Pero había algo que yo no podía aceptar. Y era el espíritu de profecía. Y ese era el espíritu de profecía. Yo guardaba el sábado. Pero yo los libros de la Plana White no los aceptaba de ninguna manera. Porque yo decía dentro de mí mismo. Dios, ¿cómo va a utilizar a esa persona para enseñarnos a nosotros si tenemos la Biblia? Hasta que un día, tomé la decisión de comenzarlos a leer. Yo decía, ¿por qué los Adventistas hacen tanto énfasis en el espíritu de profecía? Yo recuerdo que el primer libro que yo comencé a leer fue el deseado de toda la gente. Cuando yo comencé a leer ese libro, Yo dije, ahora entiendo Por qué es tan importante Los libros de la Hermana White Y por qué es tan importante el espíritu de profecía. Y hoy día, defiendo esos libros a capa y espada. Y hoy día, defiendo esos libros con todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque a través de esos libros, Mi entendimiento acerca de las Escrituras se amplió de una manera impresionante. Mi conocimiento de las Escrituras de la Espíritu de la Escritura se amplió. A través del espíritu de profecía, aprendí muchísimas cosas Que durante muchísimos años había estado estudiando Y algunas cosas no entendía Pero cuando comencé a leer la Biblia y al lado del espíritu de profecía Sentí como esas cosas que yo no entendía Se aclaraban delante de mis ojos. Muchas veces en mi Facebook Yo coloco citas de la Hermana Lina de White Pero cuando yo las coloco Yo me cubro en salud O evito colocar de donde tomé yo la cita Pero cuando yo coloco estas citas Yo evito Placar de donde tomé esta cita Porque yo sé que en mi Facebook Tengo muchas personas que son de otras doctrinas Y yo sé que si ellos leen esos versos Y se dan cuenta de que son de la Hermana Lina de White Lo van a rechazar de una vez Entonces yo me he dado cuenta De que ellos leen lo que yo coloco No son palabras mías Son de la Hermana Lina de White Pero me doy cuenta de que cuando ellos la leen Aceptan esas palabras Están de acuerdo con lo que la Hermana Lina de White Ha escrito Entonces nosotros podemos ver De que en el espíritu de profecía Podemos encontrar una gran verdad Entonces nosotros tenemos ese gran privilegio También de tener el espíritu de profecía En nuestras manos Ahora la Hermana Lina de White Dice lo siguiente La mente de un hombre o de una mujer No desciende en un momento de la pureza Y santidad a la depravación Corrupción y delincuencia Se requiere tiempo para transformar lo humano En algo divino O para degradar a los que fueron formados A la imagen de Dios Al punto de comunicarles características brutales O satánicas Por la contemplación Nos transformamos Aunque creado a la imagen de su Hacedor El hombre puede educar de tal manera su mente Que el pecado que antes le repugnara Le resulte agradable Al dejar delitos El intelecto queda degradado Y es imposible elevarlo a la corrupción Mientras se le educa De un modo que esclavice sus facultades morales E intelectuales Y la sujete A las pasiones más groseras Debe ceñirse Debe reñirse una guerra constante Contra el ánimo carnal Y mente hacia arriba Y la sabiduría Y meditar en cosas puras santas Según nos dice la hermana Lina de White Oh, sorry The mind of a man or woman Does not come down in the moment of purity and holiness To depravity, corruption and crime It takes time to transform the human to the divine Or to degrade those formed in the image of God To the brutal or the satanic By beholding we become changed Though formed in the image of his maker Man can so educate his mind That sin That sin which he once loathed Will become pleasant to him As he ceases to watch and pray He ceases to guard their citadel The heart And engages in sin and crime The mind is debased And it is impossible to elevate it from corruption While it is being educated In enslaved The moral and the intellectual powers And brings them in subjection To grosser passions Constant war against the cardinal mind Must be maintained And we must be aided By the refining influence of God Of the grace of God Which will attract the mind Upward And Habitur In To Mediate Upon pure and holy things So we can see that Sister White says that our mind Satanás la entrena paulatinamente That Satan is Trying to train it Bit by bit Recordemos de que Con Adán y Eva sucedió lo mismo We remember that Through Adam and Eve The same thing happened Él sabía de que No podía Atacarlos de una vez Porque se iban a dar cuenta De su De su De su ataque He knew that he Could not Attack them Straight on Because Yeah Volvemos nuevamente A lo que les contaba Ahora rato De la De las caricaturas So let's go back To the Thing I was telling you About cartoons Hoy día Para la gran mayoría De las personas Ser homosexual O el homosexualismo Es algo normal O algo que Que no No tiene nada malo Entonces nosotros Podemos ver de que Nuestra mente Ha venido Ha venido Siendo entrenada Tiempo atrás Cuando éramos niños Veíamos las caricaturas Personas del mismo sexo Besándose Era algo normal Porque éramos niños No entendíamos Pero nuestra mente Fue creando Esa percepción De que era algo normal Entonces sabemos De que el enemigo No nos va A mostrar A nosotros El error De una vez Sino que Él trabaja Nuestra mente Poco a poco Pero Él trabaja En nuestra mente Un poco Un poco Un poco Un poco Quisiera que Miráramos un momento Esta imagen Y nos recordemos De los versículos Que nosotros leímos Al principio Y nos recordemos De los versículos Que leímos En el principio Creen ustedes Que ahí está Refleja La creación De Dios ¿Creen ustedes Que ahí está Cuando miramos O que ahí está Reflejada La imagen De Dios La Biblia Nos muestra A nosotros De que nosotros Fuimos creados Hombre Y mujer Y fuimos creados A su imagen Y semejanza Pero Satanás Hoy dice Eso no es así Nosotros No podemos decir Que somos hombres O somos mujeres Yo siendo un hombre Puedo decir Que soy una mujer Eso no tiene nada Malo Porque es como Yo me siento Yo me siento Bien así Entonces Nosotros podemos ver Ahí Cómo Satanás Trabaja En la mente De las personas Haciendo creer De que algo Inmundo Es común O que lo podemos ver Como algo Algo bueno O que lo podemos ver Le pido disculpas De que esta Esta no la encontré En español Pero Fernando La va a traducir Al inglés I can only find This image In Spanish But Fernando Is going to do His effort To try And do it Translate it Entonces Vemos allí Que hay seis So we can see That there are six Seis características Que la ideología De género Ellos creen Lo siguiente Y enseñan Lo siguiente La primera Dice No se nace Hombre o mujer Que leímos Nosotros Al principio Como fuimos Creados Nosotros Hombre y mujer Pero que están Diciendo ahora No importa Si tu eres Hombre O tu eres Mujer Lo que importa Es lo que tu quieres ser Yo siendo un hombre Puedo ser una mujer Eso no importa Porque así Me siento yo bien No nacemos Con un sexo No nacemos Con un sexo Con un sexo Un sexo determinado Biológica Anatómica Y Cromosómicamente No sé Sino que se aprende Y se construye Social Culturalmente Denominándose Género O sea que Yo tengo Cuerpo de hombre Mi órgano reproductor Es de hombre Pero eso no importa Porque si yo me siento Como una mujer Puedo serlo Independientemente A como me vea Físicamente Entonces vemos Que es un ataque Directo A la imagen Y semejanza De Dios En nosotros La segunda dice La sexualidad Es diversa La imagen Anterior Mostraba Varios tipos De género Entonces dice Que la expresión Sexual Puede tomar Muchas formas Siendo la heterosexual Una de ellas Siendo cual La heterosexual O siendo La persona Que gustan Del mismo Sexo O del Sexo Opuesto Una de ellas Oh I'm showing That Even though We are We are Of a different Way Then we can Be That way Like Diverse Todo lo que Importa The things That Matter Es lo bien Que nosotros Nos podamos Sentir Is How good That we Can Feel O sea Dios Nos creó A nosotros Hombre Y Mujer Esos dos seres Fueron creados El hombre Para atraer A la mujer O la mujer Atraer Al hombre Pero ahora Esta ideología Dice que Eso Solamente Es una De las Muchas Que hay O sea Que yo Siendo hombre Puedo Sentir Atracción Por otro Hombre O una mujer Puede sentir Atracción Por otra Mujer Eso no importa Eso es algo Normal La tercera Es Que la familia Es un invento ¿Quién creen Ustedes Que fue El creador De la familia ¿Quién creen Que fue El creador De la familia Dios Vemos nuevamente Un ataque Directo A Dios Dice que La familia Natural O tradicional Compuesta Por un varón Y una hembra Aquí podemos ver Que Dios Fue el creador Porque Dios Dijo Que había Creado Hembra Y mujer Y hombre Entonces Esta ideología Dice Que eso no es cierto Eso es un invento De que es un invento Religioso Y de que existen Familias diversas O sea O sea que hoy Podemos tener Dos mamás Dos papás No importa La cuarta La cuarta Que los hombres Son el problema Que los hombres Son el problema Todas las desigualdades La violencia Y las injusticias Y las injusticias Son causadas Por los roles De género Creados Por el hombre Created Por el hombre A eso le llaman Ser machista O patriarcado O O patriarcado O Being Paternal Entonces Nosotros vemos Hoy día Que muchas mujeres Se han levantado En contra de esto Argumentando De que ellos Tienen los mismos derechos Que tienen los hombres Que tienen los hombres Me causa gracia Porque Me causa gracia Porque Es como 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 Una publicación Que vi una vez En una página De aquí De Australia De que Estaban buscando Mujeres Para descargar Una Una tractomula Cargada de cemento Y ellos Dicen De que Estaban buscando Mujeres Porque Las mujeres Tienen los mismos Derechos del hombre Y Estaban Buscando Mujeres Porque Ellos No querían ser Sexistas O ser Perseguidos Por esa comunidad Por eso Estaban citando Solamente Mujeres Creen ustedes Que una mujer Podría hacer Ese trabajo Dios Ha dado Diversas Y ha dado Actividades Específicas Para cada uno De nosotros Dios Le ha dado Una actividad O unas Funciones Específicas Al hombre Y Dios Le ha dado Unas características Específicas A las mujeres La Biblia Nos enseña A nosotros El Señor En su palabra Nos dice Esposos Escuchen Amen A sus esposas ¿Por qué Creen ustedes Que no dice Mujeres Amen A sus esposas Porque desafortunadamente Nosotros Como hombres Es difícil Nosotros Expresar El amor Hacia ellas Las mujeres Son un amor Para ellas Es fácil Expresar El amor Y es precisamente Por eso Que Dios Nos ha dado A cada uno De nosotros Unas Funciones Específicas Y al tratar Nosotros De romper Con esas Funciones Estamos tratando Nuevamente De interrumpir Lo que Dios Ya ha estipulado Entonces Volvemos A ver Nuevamente Un ataque Directo Contra Dios Dice que La violencia Es Unidireccional Es 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 One Way Es Yeah It's Only Like One Yeah One Way Like It Doesn't Yeah O sea O sea Que Somos Nosotros Como Hombres So Us Like Men Los que Maltratamos A las Mujeres Are The ones That Abuse Women Nosotros Por ejemplo Cuando vemos a una mujer Maltratando a un hombre A nosotros Nos causa gracia Para nosotros Es algo tonto ¿Cómo es posible Que un hombre Se vaya a dejar Pegar de una mujer O se vaya a dejar Maltratar de una mujer De una mujer ¿Cómo Es posible Que Un hombre Dejara Que Un hombre Lo Dejara Dejara De esa manera Pero cuando nosotros Vemos a un hombre Maltratando a una mujer Queremos de que Todo El peso De la ley Caiga sobre él Queremos de que Todo Que La ley Can Do Against That We want That man To So Podemos ver Que no es Solamente Una sola Dirección So We can See That It's Only One We can See That It's Not Just In One Way Hay hombres Que maltratan A Hay hombres Que maltratan A las mujeres Y hay mujeres Que maltratan A los hombres Y ese no es El propósito De Dios Para su familia Es que nos amemos Los unos a los otros Y por último Dice que El matrimonio Es opresivo El matrimonio Y la maternidad Son formas De oprimir Esclavizar 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 Dice que El matrimonio Reprime A las mujeres O sea Que el matrimonio Es como Esclavizar A las mujeres Cuando Dios Nos creó A nosotros Nos creó A nosotros Para De todas Las creaciones De Dios O de todos Los seres creados Los únicos Que tenemos El privilegio O el don De la reproducción Somos nosotros Los seres humanos Hay muchas personas Que se preguntan ¿Por qué Nos seguimos Reproduciendo? ¿Por qué Nos seguimos Reproduciendo? El Señor Nos dice a nosotros En las escrituras De que nosotros Somos los que Vamos a ocupar El espacio De los ángeles caídos Nosotros Debemos Seguir Predicando Este evangelio Y cuando Dios Vea necesario Ese sistema De reproducción Se va a detener Mientras tanto Nosotros No podemos Hacer nada Entonces vemos Como el enemigo Ha trabajado Astutamente Y como Hoy día El ser humano Ha cambiado Su manera Y su perspectiva De ver las cosas Y hoy He traído Algunos Algunos Ejemplos Quiero presentarles A Paul Paul Es el de la primera foto Un hombre De cuarenta y siete años Veintitrés años De casado Con su esposa María Siete hijos Pero Paul No se sentía Cómodo No se sentía Cómodo No se sentía Bien Él sentía Que le hacía falta Algo Hasta que un día Paul amaneció Creyendo Que era una niña De ocho años Que era una niña De ocho años Anteriormente Acabamos de ver Cuál es la enseñanza Que la sociedad Ha tenido hoy día ¿Verdad? Entonces Algo que anteriormente Habría sido Tildado de locura Hoy día Hoy día Es admirado Y la gran mayoría De personas Dicen ¡Wow! Y la mayoría De personas Dicen ¡Wow! ¡Qué valentía! Y admiran Semejante locura La gente Está de acuerdo Con él Pero ¿Qué hay De sus hijos Y su esposa? Pero ¿Qué hay De sus hijos Y sus hijos Ellas no importan Lo que importa Es cómo se siente Él Lo que importa Es que Él se sienta Feliz Un día Una de las hijas De Paul Se iba a casar Entonces Ella invitó A Paul A la fiesta De matrimonio Pero le dijo Papá Si tú vas A venir A mi fiesta Debes venir Vestido Como un hombre Y debes Sentarte En la parte De atrás Y por favor No hables Con ninguno De mi familia Paul se sintió mal Paul quiso suicidarse Porque la comunidad Y porque su hija No lo aceptaban Porque La comunidad Y su hija No lo aceptaron Pero afortunadamente Para Paul Hubo una pareja Que lo adoptó Entonces Ahora Él tiene Unos nuevos padres Y ahora Él vive Felizmente En su casa De sus nuevos padres Y Paul Tenía Una hermanita Y la hermanita Tenía Siete años Entonces La hermanita Le dijo Que ella Quería ser Una hermana Mayor Entonces Paul Ya no tiene Ocho años Sino que Tiene Seis años O sea Que no importa Como nosotros Nos veamos Lo importante Es como Nos sentimos Nosotros Es como Nos sentimos Que es importante Tom Peter Se llama Él Este es Tom Peter Tom Peter Es un Es un Joven De treinta y dos Años Y este hombre Se ha declarado Como un perro Y se ha declarado Como un perro Él se siente Como un dálmata Aunque él Se ve Como un hombre Por dentro Él es un dálmata Wow Que valentía La de ese hombre Es de admirar Que él tenga La valentía De aceptarse Como él cree Que se ve Podemos ver La imagen De Dios Allí ¿Puedes ver La imagen De Dios Allí Peter Duerme En una cama De perro Sleeve En una cama De perro Come Comida De perro E incluso Ladra Esto es una locura Esto es lo que estamos Viendo hoy día Con esto Es que están Creciendo Sus hijos Y es precisamente Por eso Que nosotros Nos debemos Preparar El Señor Jesucristo Viene Y viene Más pronto De lo que Nosotros Pensamos Ahora tenemos A una nueva Persona Se llama Binnie O Es un jovencito De 22 años Vive en California Estados Unidos Desde hace Más de cinco Años Se ha sometido A muchas Cirugías Se ha considerado Que se ha hecho Más de cien Operaciones Y se ha gastado Más de cincuenta Mil dólares Porque él Considera O él Quiere ser La primera Persona En el mundo De no tener Sexo O sea De que Él No quiere ser Ni hombre Ni quiere ser Mujer Él se considera Como alguien Fuera de este Planeta O un extraterrestre Entonces Vemos Su transformación De cuando era Joven A como se ve Ahora A través de esto Podemos ver La imagen De Dios En ninguna Manera A través de esto Podemos ver Como Satanás Gradualmente Ha desfigurado La imagen De Dios En nosotros Y ha implantado En la raza humana Su imagen Estamos viviendo En tiempos finales Tenemos un gran Privilegio Tenemos el Evangelio En nuestras manos Pero también Tenemos una Gran responsabilidad De compartir Ese Evangelio Lo que nosotros Hemos aprendido No es para nosotros Solamente Es para que nosotros A todo aquel Que nos rodea Lo podamos compartir La palabra Nos enseña A nosotros En Mateo 24 Cuando los discípulos Le preguntaron Al Señor Jesucristo ¿Qué pasará En los tiempos Finales? Lo que vimos Anteriormente Nos anuncia A nosotros De que esto Se está acabando Y el Señor Jesucristo Le dijo A los discípulos Y será predicado Este Evangelio Del Reino En todo el mundo Por testimonio A todos los gentiles Y entonces Vendrá el fin Es nuestra responsabilidad Hermanos Predicar el Evangelio Dios les bendiga May God bless You